Y para todas las amigas de Alapina 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 Y el pasito para adelante, pasito para atrás Vamos a ver Rida, rida, rida Rida, rida, rida Rida, rida, rida El macaneo, el macaneo Braseo 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 Para disparar a la vispero, para disparar a la vispero me pico la vispa Y quitaste ese cuchero, le dijiste a mi hermano Dispara, 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 no me pico la vispa Él empieza a la vispero, con desespero, rumbo, rumbo pa' primero Chicho, 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 chicho Para disparar a la vispa, a la vispa, a la vispa, a la vispa, para disparar Pequeno Lago, para disparar, no piense en mal, para disparar La de Sombrero, para disparar, a la vispa, a la vispa, para disparar ¡Ay, me pica! Para disparar y vaya Eh, 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 ya ha nacido para ti Para disparar, abriga la suerte, para disparar Ven y con la luz, para disparar, la luz hombre Para disparar, abriga la suerte, para disparar Para disparar Y me pica la estafa Rubio, volviendo, 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 volviendo Y todo lo que se pueda expar Y acá va la... 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 Y acá va... Y acá va... Y acá va... Y acá...